Andrés en diagonal, toca Eto'o, Dinio, nuevamente para Eto'o, deriva para Deco, que no entra en juego, buena de to'o, está el empate, el empate, Messi, GOOOOOOOL! La porta y el rostro fruncido y maldiciendo de Ramón Calderón. ¿Dónde estaba Miguel Torres que no llega a la marca de un hombre tan peligroso cuando reacciona? Llega tarde, tampoco acierta Iván Helguera. Ya dejaron en solitario a un hombre que es peligroso y que está volviendo poco a poco, de nuevo después de su lamentable lesión, a mostrar con alegría esa casaca, esa camiseta y a reencontrarse con el gol y en el Messi.